En el 86, yo era compañero del hermano de Luis Fernando Uribarren y llegamos hasta el final del Mundial 86, luego empezaron las vacaciones de invierno y luego no lo vimos más. Con algunos compañeros intentamos, nos acercamos a la casa que estamos en estos momentos, preguntando por él y, como bien decía la nota, él había armado este ardid, que yo coincido plenamente con lo que dicen en piso. Él estuvo continuamente armando estas declaraciones y todos estos planes que tiene, porque Paraguay siempre fue mencionado como un lugar, una flojtera laxa, donde en esa época también entraban cigarrillos de contrabando, entraban bebidas alcohólicas de premium, de contrabando. La teoría, o por lo menos la coartada que tenía Uribarren, cuadraba con el contexto de la época. Exacto, cuadraba con el contexto de la época y bien dijiste vos, no solo el miedo que teníamos de la dictadura, de no meterse en lo que a uno no le correspondía, sino que también estábamos muy cerca del caso Joclender, había salido la película Pasajero de una pesadilla y nadie, no todo el mundo creyó que los Joclender habían matado a los padres, de hecho uno termina siendo abogado de las Madres Plaza de Maso. Y en esa historia de los Joclender también aparece como un negocio turbio del ingeniero Joclender, que tenía que ver con contrabando de armas, algo medio raro y un poco cerró eso que podía ser algo parecido a lo que habían hecho esto y sobre todo porque vos como hijo no vas a decir mis padres están en negocios ilícitos y se tienen que ir. Mariana, los está escuchando Hugo, los está escuchando Oscar, ellos tienen muchos detalles, bueno, incluso han compartido diferentes momentos con quien está prófugo y está buscando toda la justicia. Quiero, Cosca, un segundito antes de seguir con Hugo, le quiero agradecer a Oscar el cariño primero que me expresó y Oscar, me quedé muy impactada con esos títulos de esos diarios, ¿no? Que reflejan cómo se comunicó la noticia en aquel momento. Hayan restos de los masacrados, esta es la bestia, así lo presentaban a este hombre, ¿no? Digo, para tener en cuenta cómo impactó el caso en su momento, ¿no? Y muy fuerte, es todo un testimonio. Hugo, te voy a escuchar a vos también, contame cómo recordás este caso. Hugo, bueno, buenas tardes antes de todo y bueno, ratifico y adhiero a las palabras acá de mi amigo respecto a tu persona que sos realmente encantadora. Gracias, qué lindo el cariño, muchas gracias. Y no es un cumplido, te veo siempre, veo el programa. Gracias. Así que bueno, un gusto poder colaborar con ustedes. Igualmente, muchas gracias. Mirá, ¿qué te puedo decir? Yo, hay una ventana como de 10, 11 años, entre el 81 y el 92, 93, ponele, en el cual yo tenía un contacto con él. Era directo por, directo pero indirecto. A ver, ¿cómo se entiende esto? Porque una familia muy amiga mía, de mi familia, era familiar directa de Luis Fernando. Y acá nos conocemos todos. Giles, en el año 81, tenía, no sé, 17, 18 mil habitantes. Y nosotros nos reuníamos familiarmente porque mis hijos y los hijos de esa familia directa con él tenían prácticamente la misma edad y eran amiguitos. Así que los cumpleaños y todas esas cositas participábamos de las reuniones, ¿no? Conocí a Franco y a su hermana de chiquito, del momento. Mirá vos. Y era compartir con él unas largas mesas de un asado, de una comida, de la torta de cumpleaños, del juego de los chicos. Y realmente era algo que vos no lo podías creer. Porque vos hablabas con una persona que tenía una tremenda educación, una visión de las cosas, de la realidad del momento. Era una persona que te hablaba de cualquier tema como un gran conocedor. O sea que cuando te enteraste de lo que había hecho, no te cerraba, digamos. No coincidía con la imagen que tenías de él. No, claro, nadie se imaginó hasta nueve años después, desde el 86 al 95, cuando pasa lo de su tía aquí, donde estamos parados, ahí explota todo. Claro. Pero siempre ha habido alguien que ha pensado que algo pasó. Porque, por ejemplo, hubo gente que fue al campo al tener ausencia de la familia completa y se encontró con los perros, los esqueletos de los perros con los collares puestos. Es decir, que los dejó atados. Y nunca los alimentó. Tal vez pensando que los animales iban a escarbar donde estaban los muertos. Y se murieron así atados. Sí, encontraron todo. En todos esos años que vos decís que lo cruzabas esporádicamente, que habían compartido alguna comida familiar, en todos esos años... Ah, no, era todo normal. Era todo normal y en esos años justamente sucedió este múltiple asesinato. Claro, evidentemente ahí ya estaba instalado... Está totalmente disociado, ¿no? En tu personalidad. Ya estaba instalado, Hugo, lo de Paraguay. Claro, lo dijo Juan hace un momento en la apertura de esta nota, que a veces faltaban esas reuniones familiares de su familia. Y Luis, ¿dónde está? No, viajó a Paraguay a ver a los papás. Claro. Y cuando regresaba, regresaba con cartitas para sus nietos, con regalos para ellos. Sostuvo esta mentira mucho tiempo. Es decir, que tenía una fábula armada, para decirle fábula, livianamente, que era increíble. No, no, es que sin duda era una persona organizada, inteligente, que no dejaba nada librado al azar. Igual me quedé totalmente impactada con este dato de los perros atados que hayan encontrado los esqueletos con el collar puesto, ¿no? O sea, la crueldad, obviamente, de una persona que asesina al padre, la madre, los hijos, los hermanos, imagínense qué vamos a esperar, ¿no? Lo que menos le afectará es asesinar a un animal. Pero es muy cruel, ¿no? Todo lo que hizo. Pero viste la explicación que dio Hugo, de que los ató y los dejó atados por miedo, que eso podía pasar tranquilamente. Los perros al carro y encuentran algún lugar. Es muy inteligente. Ahora, ¿hay alguien que le ha alquilado el campo todo este tiempo? Porque si él percibía un dinero, alguien le arrendaba el campo. Sí, a eso añado el hecho de que, además, nunca contribuyó, puede parecer una verdad de perogruyo a esta altura, pero es una información que me llega desde Giles, justamente, con la vida de sus hijos. Nunca le pasó a la madre de sus hijos. Aún percibiendo el dinero del campo. Aún percibiendo esa renta, claro. Claro. Perdón, quería preguntarle a Oscar, ¿qué se sabe de la madre de esos chicos? Que entendemos, lo tuvo recién decía Cosca, en el año 92. Vive todavía en San Andrés de Giles. ¿Cómo es la vida hoy de esa mujer? Mirá, primero quiero cerrar el paréntesis de lo que dijimos, de lo que el tipo planea cada movimiento. Cuando se fuga, estaba a días de cumplirse los 29 años de su detención. No, parece como los atentados terroristas que hay que reforzar la seguridad cuando se cumple algún aniversario, ¿no? Tengo que ver la fecha con el día que eligió para fugar. Sí, sí, sí. ¿Crees que no es una coincidencia? Para mí es parte de Sierra. No, 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 no. Yo te lo mencionaba, Mariana, la fecha, el 31 de agosto. Claro, el mismo día que asesina, ¿no? O sea, realmente es llamativo para pensar que es muy casualidad. Es un poco el sueño dorado de todos los detenidos, ¿no? Se han escapado de Alcatraz, se han escapado de la cárcel de Ushuaia con más razón de la Nuestra de la Plata con teléfono. Más hábil. El dinero y tarjeta sube. ¿Y ustedes qué creen? Obviamente la pregunta es sabiendo que no existe nada, ninguna prueba, ¿no? Para poder fundamentarlo. ¿Pero creen que puede estar en Giles? ¿Creen que se puede haber escondido ahí? La verdad que a mí no me cierra. Mirá, este caso, a pesar de los años y de todo lo que se ha hablado, parece tener más dudas que certezas. Casi como casi todos los casos policiales argentinos. Más porque él nunca dijo dos veces lo mismo. Y bueno, es un caso por demás descabroso. A mí me parece que venir a Giles sería directamente entregarse o regalarse, como se dice en la jerga. Lo atraparían muy fácilmente. Claro. Sí, sí. Aparte no tiene amigos. O sea, no tiene gente que lo pueda encubrir. No, claro. No le ha quedado nadie porque nadie lo visitaba en la cárcel tampoco. No. Por lo tanto no sabemos qué red de contactos ha armado. ¿Y cuál es el plan? El plan, porque evidentemente el hecho de pedir las salidas para la facultad era parte de un plan. Su plan era escaparse en determinado día, determinada hora. Y por lo general los delincuentes de esta categoría se escapan con un plan porque después tienen que ver qué hacen. No es fácil estar prófugos. Claro, claro, por supuesto. Quiere dinero, se tiene que haber ahorrado. Martín, Mariana. ¿Cómo? Yo hoy charlé con Franco, estuvimos reunidos acá adentro, y yo le hice estas preguntas, ¿no? Quería saber un poco cómo eran los manejos de él dentro del penal de Olmos. Franco me contó que lo visitó en un par de ocasiones, que él siempre le negó todo, que a él le picó, lógicamente, al ser su hijo y al haber tenido casi, no haber tenido vínculo con él, porque esto sucedió cuando tenía tres años, quería conocer un poco la historia. Él nos contó que le negó siempre absolutamente todo, que él fue parte de una coartada de otras personas que cometieron los asesinatos, y que él prácticamente no tenía vínculos con nadie, salvo de alguna que otra pareja que le habrían conocido y que habría empezado a entablar una relación mientras él estaba detenido. Pero eso es un poco, ¿no? La historia y un poco lo que contaba Franco, ¿bien? Para nosotros entender también que él se encuentra solo, sí con dinero, porque, como insistimos, él sigue cobrando la renta. Ustedes preguntaban recién por qué este terreno todavía le pertenece. Bueno, lo que nos contaba Franco es que en el momento donde lo quieren desheredar a Luis de todo este terreno, había un contrato vigente por unos cuantos años con una persona que estaba alquilando el campo, y eso trabó de alguna manera una cuestión que hoy se encuentra judicializada y que incluso quisieron llegar a un arreglo. Los hijos de Luis le ofrecieron a Luis el 30% del valor de estas hectáreas, él no quiso agarrarlo, y allí fue cuando ellos se sintieron amenazados a través de Luis, que les dijo, fíjense lo que van a hacer, porque yo voy a ir por todo. Ay, Dios mío, los hijos, ¿no? A ver, sí, yo... A mí me llega la siguiente información, si me permitís, Mariana, que quisiera corroborar con vos y con los vecinos que gentilmente están allí en el móvil. A mí me dicen que no hay suficiente seguridad en Giles y el pánico es casi, casi unánime, que sobre todo en las calles del centro, la verdad, se ve, se nota, se siente, cosca un panorama especialmente desprotegido. ¿Esto es así? Mirá, yo creo que, como bien decía Mariana cuando leí a los titulares de los diarios, es un poco cruel llamarle carnicero, porque en los pueblos de campos rurales como este, el carnicero es un personaje entrañable, es que te corta la milanesa, te pica el cuartito de carne para hacer el tuco, y teniendo en cuenta que él nunca utilizó un arma blanca, que no descuartizó, porque inclusive hasta el asesinato de la tía ni siquiera le pegó con el silo de la tía. Es ofensivo para los carniceros, decirle así. Claro, la verdad que es una ofensa para el carnicero del pueblo. ¿Hay seguridad acá respecto a la pregunta? Mi respuesta, más allá de que parezca chistosa, lo que quiere decir es que como que se lo ha, se ha sobredimensionado la capacidad de asesino serial que tiene, que no tengo por qué negarla, sino como que todo quedó entablado en ese vínculo familiar, porque vos fijate que para la muerte de la tía tardó 10 años y coincido que él planificó, porque justo coincidía que ella tenía una enfermedad terminal, acá en el pueblo se presumía que la tía sabía que él había matado a toda la familia, que no era cierto lo del viaje a Paraguay, y al tener una enfermedad terminal, también se presumía que lo había desheredado a él, que como sobrino era el único heredero, y eso hizo que él sospechara que la tía antes de morir lo iba a denunciar. Entonces esa fue la supuesta... Pero la mató de dos hachazos en la cabeza, Oscar. Sí, 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 esa fue la supuesta eutanasia. O sea, la capacidad la tiene. Claro, no la mató con el filo, la mató... Con la parte inferior, ¿no? La mató con el ojo de la hacha donde entra el cabo, ¿no? O sea, pegándole en la cabeza. Respecto a lo que preguntaba alguien... Bueno, pero claro, toda esta cosa ha sobredimensionado su capacidad de asesino serial, y obviamente eso genera que en un pueblo todo el mundo se asuste. Sí, Martín, te tengo que... Está la canción de los fabulosos Cadizac, ¿no? Claro, claro, exactamente. ¿Qué llama el carnicero de Giles? Le quería, si me permitís, Mariana, le quería preguntar a Cosca, hay una versión que me han contado personas ahí de San Andrés de Giles de que podría haber otra víctima, un ingeniero o algo por el estilo, Cosca. Sí, mirá, vamos a mostrar un recorte de los que tiene aquí Oscar. Oscar, ¿qué es lo que pasa? Luis Iribarren, allá por el año 90, 91 aproximadamente, llega al pueblo diciendo que él tenía un invento que era un motor que funcionaba sin combustible. Este motor sin combustible se lo había mostrado un ingeniero de un pueblo acá cercano que mágicamente desaparece luego del último encuentro que tuvo con Luis. Luis con este motor incluso tuvo una nota en crónica, esto es así, Oscar fue hasta Crónica TV, mostró este invento, quería de alguna manera patentarlo, quería poder industrializar parte aquí de San Andrés de Giles con este invento, pero acá lo que llamaba la atención es que justamente el que había inventado este motor había desaparecido, Oscar. Sí, así es. En realidad el hombre no era de San Andrés de Giles, claro, el hombre lo que recordaban testigos fue haberlo visto a Iribarren con el hombre que había creado el plano de este motor que era un motor que funcionaba sin combustible, un motor que hacía como una inercia con imanes. Entonces él vino a presentarlo acá, acá los ingenieros municipales le dijeron que era imposible y entonces eso lo enojó mucho, pero el tema que el dueño del plano, quien lo había creado, que era su amigo, nunca más apareció. Y eso quedó después en la nebulosa. Nunca más apareció su cuerpo, nada. Además desapareció el cuerpo de este señor, que era de Jauregui, aquí partido de Luján, apenas 20 kilómetros. Y hay imágenes, la última imagen que tiene la esposa de ese señor es de su esposo caminando con Iribarren por las vías del ferrocarril. Dios. Y después no volvió, no apareció ni Iribarren ni ese señor. Claro, eso te iba a decir, Martín, a raíz de que se conocen todos estos asesinatos, esto que era como una anécdota de Luis caminando por última vez con este ingeniero. Pero nunca se investigó como corresponde esta desaparición, digamos. No. Mirá, mirá este recorte, Mariana. Acá está Iribarren junto con un periodista en Crónica TV donde llevó este invento, un invento que él le había robado directamente a su amigo que termina desapareciendo. Estos son documentos exclusivos que tiene aquí. Bueno, buscaba la gloria, ¿no? Alguien que de algún modo u otro buscaba cierta gloria, cierta trascendencia. Cierta celebridad, ¿no? Porque ir con el invento a Crónica TV... Claro, exacto. Confesar, una vez que lo encuentran con lo de la tía, confesar que además había asesinado a toda la familia cuando nadie se lo había preguntado, ¿no? A la sensación de una necesidad de exhibir. De narcisismo. Exacto. Y se comprueba claramente con esta cuestión del TikTok, que hoy en día es tan común, pero que... Que le gusta, le gusta. Que en un ratito te voy a mostrar los TikTok, Mariana. En uno de ellos pregunta si es delito o no descuartizar un cuerpo. Que es, entiendo que es una pregunta que también se hace o se habla en ámbitos académicos, legales. En la facultad. En la facultad, ¿por qué? Porque él no dice matar y descuartizar. Es descuartizar un cuerpo que fue asesinado por otra persona. Es una pregunta que siempre se hace en los ámbitos legales. A mí me parece que una persona con semejante grado de narcisismo, ¿no? Que ya ha demostrado en su historia. Es raro que se mantenga oculto mucho tiempo, ¿no? En algún momento va a cometer un error. Daría la sensación que sí. Aparte, con respecto a esto del ingeniero, recordemos que la familia de él, asesinada por él, fue encontrada recién un mes después de su confesión. O sea, estuvieron un mes para creerle tranquilamente. Si tardaron un mes en ir a buscar unos cuerpos que el tipo decía dónde estaban, tranquilamente nadie pudo haber investigado la muerte de ese ingeniero. Tranquilamente. Terrible. Y yo quedé muy impresionada. Sí, sí te escucho. Sí, chicos, quiero interrumpirlo con una consulta porque estimo que ustedes deben saber mucho sobre esto. Pero se dice que en el ambiente carcelario el matricida no tiene la mejor reputación, sino todo lo contrario. Está en la fosa bisal, digamos, del escalón societario de un detenido y eso hace que haya podido hacer pocos cómplices también fuera de la cárcel, me parece. Claro, decían, vos sabés que nos contaban, Oscar, el viernes justamente el papá de Legante que estuvo Miguel Ángel detenido con él en el mismo penal, que no, no era muy amigable, que no tenía amigos, que era bastante antisociable, silencioso. Pero bueno, también sabemos que la plata ayuda muchísimo, en la cárcel sobre todo. Viste que contaba vos, Mariana, el otro día que a los presos que han hecho de lo peor que se puede imaginar, les llegan cartas de amor de mujeres que quieren estar con ellos, que se casan. Barreda. Tranquilamente le puede haber aparecido un cómplice, alguien que lo ayuda a esconderse, tranquilamente. Y además otra cosa, a mí me gustaría saber el tema de la trazabilidad de la plata, a ver, Cosca, con los colegas que están allí, ¿quién era esta persona que le arrendaba el campo y que le pagaba puntualmente? Porque para hacerse de la plata le tenía que haber pagado de alquiler. Bueno, es lo que yo le preguntaba a Franco, ¿no? En todos estos años, ¿quién era la persona que cobraba este alquiler? Claro, lógicamente estando en la cárcel podría haber sido a través de una transferencia bancaria, cosa que dudamos porque estamos hablando de un nivel de dinero importante y que por lo general suele no estar registrado. Y ellos nos decían que ellos no saben directamente quién le manejaba esta cuestión, creen que pudo haber llegado a ser su abogado, que fue el mismo que le consiguió las salidas transitorias en el juzgado de Mercedes. Pero hay muchas cosas que no se conocen y aparte para que tengan en cuenta, el lugar donde está la estancia es a unos 20 kilómetros de aquí. Es de difícil acceso, de hecho nosotros quisimos llegar y producto de la tormenta de Santa Rosa el camino se ha vuelto totalmente inaccesible. Y es un lugar donde hay muy pocas personas. Por lo tanto, no hay mucha información en ese lugar más allá de estos 3 o 4 familias que viven ahí donde todos indudablemente conocen cuál es la estancia de Ribarren. Claro. Es un campo de 60 hectáreas más o menos para un valor de 800 mil dólares. Son 50 hectáreas. Yo respecto a una pregunta... 50 hectáreas, 55. Creo que fue Torquia quien preguntó que tenía datos de Giles que había muy poca vigilancia y que había un cierto pánico en la ciudad por la liberación o por la fuga de este personaje. En realidad no es así. Vamos a hacer... Mirá, hoy por hoy vendías la televisión en estos últimos días y era la fuga de Ribarren y Colapinto que debutaba en Fórmula 1. Con Colapinto tenemos, de alguna manera, una cierta llegada porque el papá vive acá en Giles. A pesar de que es de Pilar. Estuvieron en cadena nacional. Estuvieron en cadena nacional, nada más que nadie supo eso. Bueno, no importa. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente. Es un poco un comentario que no tiene mucho fundamento. que la población de Giles está aterrorizada, preocupada, asustada por la liberación de Ribarren, por la fuga de Ribarren. Ojalá que no aparezca, Hugo, ¿no? Por ahí, porque es una mitad querida. Soy el vehículo de la sensación de un montón de personas que nos están escribiendo. No, está bien, está bien. No, porque nos escriban, de verdad. Y además suelo ser el receptor de esos mensajes. Por eso di cuenta de los mismos. No te estoy... Claro, digo, no, ya lo sé, lo tengo clarísimo. Lo queremos reclarificar. Pero eso se corresponde, ya que estás con lo que vos venías sosteniendo. Ustedes dos vienen sosteniendo. Bueno, más allá de la historia del ingeniero, lo haya matado o no al ingeniero y Ribarren, no lo sabemos. Su concentración, su núcleo, su objetivo siempre fue su propia familia. Esto me permite preguntarles a ambos algo que Mariana el otro día mencionó y que a mí también me mencionan desde Giles. Una especie de plan macabro de Ribarren en su momento contra su familia por violencia intrafamiliar. A mí me aseguran que en esa familia, en el pasado, por supuesto, década del 80, década del 90, hubo episodios incluso inconfesables de violencia intrafamiliar. ¿Ustedes saben algo de esto? Sí, en realidad lo que vos estás diciendo también a Piquí ocurre. De hecho, hay creo que declaraciones en el ámbito judicial de Ribarren de que era toda una cuestión familiar de la cual él exceptuaba a su hermano, que fue al último que asesinó, y que al cual quería mucho y le dio mucha pena tener que sacrificar. Menos más. Hacé las conclusiones que quieras, pero eso existió. A ver si entiendo, Hugo, porque a ver si es la misma información que tenemos nosotros. Existía en esa familia, aparentemente, violencia intrafamiliar que hizo que él tomara esta actitud contra el padre, la madre, la hermanita, pobrecita, no sé qué culpa podría tener, ¿no es cierto?, ni hablar el hermano. Bueno, Oscar, no sé si quiere compartir la hipótesis que se habla acá en el pueblo, que tiene que ver con esto. Adelante, Oscar, cuente más o menos cuál es lo que se hablaba en esta situación. Bueno, el término violencia intrafamiliar es muy amplio, y si uno lo deja solamente en la palabra violencia, puede entender que es violencia de género o algo que en aquella época ni siquiera existía como figura. Lo que se hablaba era de una relación como incestuosa, como también lo hubo en el caso Suclender, tuvo ese fantasma por arriba de este caso. Vaya, si no es violencia, ¿no? Tremendo lo que estamos diciendo. Bueno, exactamente. Bueno, pero no quería decir la palabra porque... Incepto, sí, sí. Pero bueno, no hay otra forma de aclararlo. A veces... Por eso quiero... Claro, él en ningún momento hace referencia a esto, estos son datos que... Claro, siempre se supo que la... A ver, lo que siempre quedó asentado en el expediente es que él los había asesinado por bronca, por un enojo. Ahora, nunca quedó claro, enojo, dame un segundito, Oscar, enojo a raíz de qué. Evidentemente algo lo hizo enojar. O simplemente, no siempre los psicópatas tienen una razón para matar. Matan porque justamente son psicópatas. Sí, sí, hay que ver si no es algo que el mismo echó a correr ese rumor. No lo exime de culpabilidad, tampoco es algo que el mismo echó a correr ese rumor. No lo exime de culpabilidad. Tampoco es simplemente un dato periodístico. Claro, claro, de ninguna manera. Es un dato de perfil psicológico. Y es un dato histórico. Por eso también es de algún modo pertinente la homologación, el paralelismo con los Joclender. Hubo algo en ese momento en nuestra historia que hizo que hacia el interior de las familias esto fuese muy habitual. Lo es al día de hoy. Pero en aquel momento, en la salida de la dictadura, y sobre esto hay mucho trabajo académico hecho, esto pasaba y mucho. Hacia el interior de las familias se veía mucho caso policial parecido, muchos no trascendieron. ¿Me dejas sumarte un tatito nada más, Mariana? Sí. La familia menciona al juez Luis Alejandro Gil Giuliani como el responsable de haberle dado esas salidas transitorias, a pesar de que ellos, dada la ley de víctimas, se habían opuesto. Le preguntaron, ¿qué opinás? No, dijeron, no queremos. Y, insisto, según lo que dice el propio hijo, es el juez Luis Alejandro Gil Giuliani el que le autoriza estas salidas. Muchas gracias.